hola hola mi linda gente buenos días vamos con un nuevo contenido acá me encuentro en plaza en plaza libertad me encuentro con con niña miriam acá que ya estamos reunidos todos con los lindos suscriptores estábamos esperando a chiquillos aquí la tenemos bien guapa claro tenemos una invitación especial ya nos van a ver más dentro de un momento cabal de parte de los suscriptores apellido que son ustedes esposos de parte de los esposos de paz tenemos una invitación especial nos han invitado a almorzar a un rico almuerzo así es que dentro de un momento nos van a ver saboreando nuestros alimentos bueno pues aquí vamos ya en camino para no sé a qué lugar vamos a ir a a saborear nuestros alimentos allá van adelante allá va la niña miria con los suscriptores gracias a esos lindos suscriptores vamos a comer rico aquí venimos al restaurante de sanzil aquí hay de todo miren hay que hay que hay pan dulce que rico miren panadería que rico si ahí está mi como se siente niña miren como se siente de estar me siento contenta al andar con esta gente que lo aprecia y lo quede a uno así es y es una gente familiarizada con ellos es un privilegio no creas que vengan de muy lejos del mundo y que vengan a andar con uno cabala aquí estamos ya vamos en la filita lástima que ya van a ir sí pero vienen luego el jueves no dice que van a ir para el aniversario del combo ah va pues sí y qué bueno que cabala donde usted llegan va usted la busca como de todos los directores usted es la que más se ve allí aquí ando con mis padrinos y mis madrinas ah padrinos y madrinas aquí andan los padrinos aquí vamos a comer rico tenemos a la chiquillo vaya chiquillo mando las palabritas ahí gracias por traerme aquí en el restaurante aquí estoy estoy de dieta pero que voy a hacer cuídense mucho chau chau eso chau chau hay que comer rico hay que comer pues sí eso miren aquí hay verduras ancochadas huevos duros hay carne asada chorizo hay sopa de pollo hay chau min hay bistec hay de todo miren qué rico esto está sabroso vamos a ver qué pedimos carnita voy a pedir yo con chorizo mira rica esa carne albóndiga bistec de todo ahí qué rico qué rico miren qué sabroso está todo esto miren qué rico los arroz miren el guacamole salada fresca queso crema miren aquí está ya servido la comidita miren ella pidió verduras ancochadas y un ejote un relleno de ejote yo pedí bistec encebollado y arroz peruano lleva carnita rica rica y aquí están los lindos suscriptores niña glorita gloria niña gloria nos invitó a este almuerzo rico la ña miriam que pidió sopa de pollo rico rico que tal ya mira cómo se siente de ser invitada especial aquí podría ser que me siento bien contenta pero la den molesta porque aquí en ese restaurante hay más servicios ajá uno le pide y acá no contentan pero para curar ahí sí no, 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 no o sea que no tienen educación para tener el tiempo miren pues voy ya porque uno le pedía salir y miren en qué vieron la casa unir cumbo lo haciendo o sea no tiene que ser así ojalá ojalá vean este vídeo y y tomen esta observación ellos como con dos nudos y solos no le contestan ay dios mío que tremendo ay pues hay que mejorar señoritas de este restaurante bueno pues mi linda gente espero que les guste este vídeo yo le pedí una palabrita a la ña Miriam antes de que empezara a comer todavía no ha no ha comido porque comiendo es mala educación ya está trabajando y está criticando pero la verdad que usted es de dios no tiene que ser un lucarín y un feliz 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 si tienen que me observación va bueno pues gracias a estos lindos suscriptores de buenos sentimientos nos invitaron a este rico almuerzo y esperamos que cuando regresen a su sus lejanas tierras pues diosito me lo lleve con bien sí pero ya no vamos a venir a comer aquí ya no verdad muy malo trampa ajá aquí hay donde escoger este restaurante hay varios a mí que quiero que no te la agarras tocar todo porque no hay un salito ni en bolsitas sino que tenía que agarrar el puño único a estilo campo ajá mire su mire yo ay la comida ya está rica dijo que no la comida está riquísima ojalá lo mejoren en la próxima bueno pues aunque ya no vamos a venir aquí dice ella jajaja hay que ir a la parrilla gris jajajaja esta es la parrilla gris el chivo negro también yo conozco yo conozco otro lugar allá arriba más bueno pues mi linda gente nos quedamos hasta aquí y les va a dar hambre el ver este vídeo nos vemos en la próxima bye 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 no voy a hacer para tomar la foto eso está bien pero vamos a tomar otra foto que salga ella y la ña glorita gracias y y y y y y Gracias.